ANN TV, tu agencia nacional de noticias. En síntesis, podríamos decir que hechos de corrupción, la negligencia, nepotismo y muchos problemas que se han circunscrito en la gestión pública del movimiento socialismo, han hecho que la población pierda confianza en la gestión del movimiento socialismo. Segundo elemento, hemos visto también que líderes de oposición están creciendo. Un claro ejemplo, el líder de unidad nacional, Samuel Doria Medina, que ha aumentado en su porcentaje de confianza de la población. Y estos elementos hacen de que obviamente la oposición vaya pensando en una sola visión, una visión conjunta, una visión unitaria, una visión que obviamente contemple la unidad en función a esta visión. Y esta visión obviamente hay que trabajarla, hay que contextualizarla. Hay una serie de propuestas y el líder de unidad nacional ha planteado la construcción de la doble vía, el Alto Puerto Suárez, una visión industrial, no solamente para el departamento de La Paz ni para la ciudad del Alto, sino para el territorio en su conjunto. Gracias. 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 Gracias.